Porque manejamos emociones completamente negativas y eso no nos conduce nunca a un nivel de felicidad. Como las gentes hacen todo lo posible por adquirir mucho dinero, otros por tener títulos, otros por tener poderes como en el campo de la política, de la religión, siempre con el anhelo de ser felices. Pero ha resultado completamente innecesario todo ese sacrificio porque la felicidad es un estado de conciencia. En este camino iniciático de la Gnosis sabemos con seguridad que hay que buscar esa felicidad en nuestra alma, en nuestro corazón y autodescubrir en nosotros quienes son esas entidades que nos hacen tan infelices, que nos llevan hasta cometer faltas gravísimas. Todo eso que nos invade y empaña ese espejo o esa ventana hacia la verdadera realidad es lo que nos impide salir adelante en muchas ocasiones de la vida. Pero hay que sobreponerse, como digo, y luchar. Tiene una buena causa y una buena razón el conseguir ese objetivo que es justamente la conquista del alma. Tiene una buena causa y una buena causa y una buena causa. Tiene una buena causa. Tiene una buena causa.